Bueno, la verdad que con muchas ganas, notamos que la afluencia del consumidor al final es muy importante y sí que es cierto de que, bueno, que la verdad que el público o el consumidor al final hemos notado mucho que es el nacional, el nacional sí que nos hemos dado cuenta de que se desplaza, quitando de a lo mejor el jueves y el viernes, digamos que son los días así un poquito más flojitos y demás, sí que es cierto de que la ocupación se ha notado casi al 100%. Sí, 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 ya te digo, la gente está animada y pese al mal tiempo la gente tiene ganas de salir. Esperemos que continúe así. ¿De dónde venís? Hola, de Honduras. ¿De Honduras? ¿Venís de Honduras aquí directamente? Sí, directamente. Bueno, yo estoy en Madrid ahora haciendo un máster y pues he venido a aprovechar a las vacaciones de Semana Santa. ¿Te esperabas otro clima? La verdad que sí, pero ya habíamos revisado y vimos que toda la semana aparentemente iba a llover, así que ni modo, estamos haciendo lo que podemos y disfrutando un poco de Valencia. Bueno, el tiempo ya decían que iba a empeorar, pero bueno, a ver lo que surge. Si está un buen tiempo, pues salimos a pasear, si no, pues estamos en la caravana y ya está, no pasa nada. Es importante disfrutar. Exactamente, es relajarse y disfrutar del momento. Lo deseamos muchísimo, pero parece que está difícil hoy. No acompaña, no. No, no, pero bueno, todo es la aventura y pasarla bien en familia, en Semana Santa y aprovechar unos días. Gracias. 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 Gracias.